Tras mi hija y mujer, estas son las series turcas de las que habla todo el mundo. Los títulos se acumulan en la mente de muchos. Erkenzikas, mi hija, mujer. Incluso nombres con los del actor Kan Yaman ya resuenan en muchas casas. Las series turcas parece que han llegado para quedarse. ¿No sabes qué títulos ver? Te proponemos algunas que pueden ser interesantes y que puedes ver en varias plataformas. Los datos de audiencias que han cosechado estas series en España han convertido en una referencia en ficción a Turquía, territorio en el que está surgiendo una nueva generaciones de producciones que introducen elementos de thriller y acción, pero manteniendo sus raíces en los conflictos familiares y las tramas románticas. Yotele repasa algunas de las series que están triunfando en la actualidad en Turquía, según el informe de tendencias en ficción de la temporada 2021-2022 de Teleformat, GK, y que incluso ya han llegado a España. Se trata de una historia de amor, persecuciones y venganzas. Umay, Asli Anguner, huye una noche de su casa con hijos al cansarse de la crueldad de su affan, Timure y Kaar, refugiándose en su pueblo natal, donde todavía vive su hermana mayor Saanay, Begum Birgoren. Las dos hermanas dejan atrás todo resentimiento, comenzando en la lechería familiar. Después de poner su vida en orden, aparecerá Kursat, Baaris Kilik, un fugitivo con un pasado misterioso que cruzado la frontera ilegalmente y se esconderá en la casa de Saanay, con la que fingirá estar casado, aunque desconociendo que Umay también estará enamorada de él. Omer, Sueños robados, Yaral Kuslar, Mediaset barra Kanaalde. Otra ficción de la nueva generación de ficciones producidas en Turquía es Omer, Sueños robados, Yaral Kuslar, que llegó en marzo a Mediaset. La ficción gira alrededor de un hermano y una hermana divididos entre dos mundos muy distintos. Merim, Gizem Arkan, es una joven que ha pasado los últimos cinco años criando a su hermano adoptivo Omer, Emra Mete Sonmez, llegando a trabajar día y noche para que ambos tengan una vida decente. Solo era una adolescente cuando una persona le entregó a Omer a su padre, quien al ser encarcelado vio frustrado su intento de vender al niño. Poco sabe ella que Omer es el hijo secuestrado de un adinerado hombre, Levent Meteanoglu, Aliyas y Nocegemen, a quien conocerán inesperadamente.